Hay algo atrabajado que van a quedar en su espacio la semana Así que por suerte puedo quedarme a mí y entonces por suerte puedo andar ¿Cuáles son las sensaciones de la victoria? Nicolás fue una batalla prácticamente el partido Sí, son partidos muy decisivos que se definen por detalle Gracias a Dios fue para nosotros, en la semana la jugamos muy bien Y bueno, lamentablemente los otros dos partidos no se nos pudo dar Sí, jugamos muy bien, pero bueno, por suerte hoy se pudo revertir la puntuación y podemos dar Ha tenido la posibilidad de jugar varios pilotos durante el campeonato Llegó el primer gol, ¿qué sentimientos te genera? No, felicidad, lo vení a buscar, lo venía a trabajar, estaba medio desesperado Pero bueno, laburando con un vital y bueno, se me quise todo llegar también Le decía a Medrán que son tres puntos, pero ganarle a Quilmes, un grande de la categoría Con toda la historia que tiene con Atlético, puntero Eso lo deben bonificar mucho pensando en lo que viene Aparte, cómo se dio el partido, casi de ahí de vuelta al final Sí, sí, obvio, si bien nosotros del grupo estábamos muy tranquilos Estábamos con mucha confianza porque si bien hemos perdido el otro partido Habíamos jugado muy bien Bueno, este fue un... Esperemos un buen realizado para nosotros para seguir pagando Nicolás, ¿qué asistencia te puso Pauline? De tres de dos Sí, sí, se equivocó a ese Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Cómo plantean el futuro del equipo? Porque bueno, son parte de los equipos que están como para ser protagonistas por lo menos Sí, nosotros estamos trabajando partido a partido Lo realizamos en la semana Ahora ya descansad y ya pensad en lo que viene Gracias Gracias Gracias